¿Por qué la porquería de comida uno está lista? Es que estoy un poco atrasada. ¡Ah, atrasada! ¿Y qué has hecho aquí en la casa todo el día? Hace 11 años, el proyecto Rompiendo el Silencio lucha por la concientización, como muestra de que no se puede afectar la violencia doméstica contra niños, mujeres y ancianos. Tal vez muchos se pregunten, ¿qué puedo hacer para ayudar? Usted puede denunciar maltratos o abusos, pero también debe tener un día especial para orar. El 10 de agosto es el día de oración en favor de Rompiendo el Silencio. A través de las redes sociales, todos invitaremos a nuestros amigos para orar por las víctimas de violencia y por las acciones realizadas para poner fin a estos absurdos. ¡Participe! Use el hashtag, rompe el silencio y haga la diferencia.